Sí, por mí encantado. Creo y lo he calificado varias veces. Sinceramente creo que el movimiento de Pablo Iglesias es espectacular y me parece una jugada maestra. Me pareció, o sea, cuando vi qué pasaba, cuando de repente empezó a salir en Twitter el anuncio de Pablo Iglesias candidato, a mí se me puso la piel de gallina por el hecho de decir, ahora sí, o sea, si ya de por sí iba a haber una campaña buena, iba a haber una campaña movida con argumentos, con tal, polarizada, como decíamos, ahora con Pablo Iglesias aquí, esto va a ser emocionante a más no poder. Creo que todo friki de la política está encantado con estos movimientos. Ahora, estratégicamente, creo que va más allá. Pablo Iglesias no tenía en mente desde, por lo menos no vamos a decir que no lo tenía en mente ese día por la mañana, ayer por la mañana, pero tampoco era algo que estuviese sobre el tablero desde hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué lo digo? Porque lo que estaba siempre sobre el tablero desde hace muchos meses era el tema de la sucesión de Pablo Iglesias. Ya había sido raro que en la repetición electoral de 2019 Pablo Iglesias repitiese como candidato. Y había mucha gente interna y externamente pidiendo el relevo. Y además, entonces, se veía el relevo natural como Irene Montero, cual ha sido la gran sorpresa con el gobierno de coalición, donde la figura que ha emergido es la de Yolanda Díaz. Buenísima y, sobre todo, muy institucional, que es lo que mejor le viene a Podemos. ¿Por qué? Porque esa dualidad de somos gobierno, somos oposición, al final, que la cúpula de Pablo Iglesias lo que pensaba era, nos va a venir bien porque reactiva nuestro voto de la calle y tal. Al final, lo que se estaba viendo era que ese voto de la calle que antes tenía Podemos les estaba diciendo, oigan, no pueden estar diciendo que qué mal el gobierno porque los precios de la luz y porque no sé qué cuando son el gobierno. No pueden hacer esto. Tienen que ejercer su acción gubernamental. Entonces, creo que, lo decía antes, el caos es una escalera. Creo que vieron la oportunidad perfecta para decir, ojo, 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 que nos pueden cuadrar las piezas ahora para, uno, dar el relevo. Dos, que no parezca una huida, sino, al revés, pintarlo como Pablo Iglesias se planta aquí como un militante que hace falta para quitarle a la ultraderecha Madrid y que haya un gobierno progresista. Él se planta como salvador y, además, pasa desapercibido cualquier tipo de tensión, tanto dentro del gobierno como dentro de Podemos. Es decir, al revés, dentro del gobierno de coalición lo que se entiende, veremos cómo se desarrolla, pero la opinión pública lo que entiende es, Pablo Iglesias se va, se queda Yolanda Díaz dirigiendo, ojo, que esto es estabilidad. Ojo, que esto se va a ver muy bien de cara afuera. Entonces, creo que estratégicamente Pablo Iglesias lo hace muy bien y creo que le puede salir mucho mejor el hecho de si saca un buen resultado en las elecciones. ¿A qué me quiero referir con esto? Decíais antes, veremos si coge el acta de diputado o no lo coge. Yo, mucho tiene que cambiar la campaña y muy mal tienen que hacerlo en la campaña para que a mí me cambie la opinión de que Ángel Gabilondo va a ser presidente de la Comunidad de Madrid y Pablo Iglesias va a ser vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Y me remito simplemente al hecho de que, es cierto, Isabel Díaz Ayuso va a aunar una cantidad de votos de derecha brutal. Coincido con lo que decíais antes de que Ciudadanos no va a entrar, se va a quedar fuera. ¿Qué pasa? Lo que estamos viendo en las encuestas es que, en su mayoría, el voto de derecha ya está muy polarizado, está muy movilizado, tienen techo y veremos si entran Ciudadanos o no, si llegan a la mayoría absoluta o no entre PP y Vox. Ahora, lo que sí estaba desmovilizado era la izquierda, sobre todo en la parte de Podemos, porque era votante muy de izquierdas, que no estaba contento con las acciones de la señora Serra, que tampoco, obviamente, comulgaban con lo que planteaba Errejón y ni mucho menos con Ángel Gabilondo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Que Pablo Iglesias vuelve, el hecho de volver Pablo Iglesias a la Comunidad de Madrid, le renueva absolutamente el perfil en un momento. Deja de ser ese político acabado, ese vicepresidente que ya está, que no sabe muy bien qué hacer, que no tiene papel, qué tal, de repente se ha convertido otra vez en el candidatazo que era en 2015. ¡Magia! Entonces, yo estoy convencido, Ángel Gabilondo no va a bajar sus resultados, es más, con Pablo Iglesias a la izquierda puede irse un poco más moderando y arrastrar el voto que se vaya a ir de Ciudadanos. Más Madrid, igual pierde un poco, pero no creo que pierda mucho, porque tiene bastante bien arraigado el voto a raíz de las anteriores campañas de Carmela y Errejón. Y Podemos, lo que sí que puede hacer y de donde puede crecer la mayoría, es del voto abstencionista de izquierdas que puede volver a movilizar, aunque solo sea por la emoción de la campaña y por esos mensajes polarizados y de la izquierda, antifascismo y tal. Entonces, creo que la izquierda sí que tiene espacio para crecer y pueden sacar muy buen resultado y creo que la derecha ha encontrado un tope ya, porque más movilización de la que tiene a día de hoy, hoy, Isabelía Zayuso con el tema de Pablo Iglesias no lo va a tener y las encuestas que están dando que no llegan a la salud. Creo que hay una cosa que se nos olvida cuando hablamos del bombazo de Pablo Iglesias y es que a Pablo Iglesias le ha caído la mierda directamente. O sea, le viene bien, pero no era el candidato que querían o en un principio el primero que internamente querían poner. Primero se lo presentaron a Alberto Garzón para ser el cabeza de la lista de Podemos en Madrid y Alberto Garzón lo rechazó por completo. Entonces, después de internamente ver, sobre todo en la cúpula de Podemos, ¿qué se hace? Claro, ha habido gente que ya lo ha rechazado antes de Pablo Iglesias. Entonces sí que es verdad que, por ejemplo, como comenta Marcos, le ha venido muy bien a Pablo Iglesias para renovarse, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto eso ya cuela, porque hay mucha gente también votante de base de Podemos que no le gusta ya Pablo Iglesias, que lo ve bastante quemado y desgastado. Posiblemente vote porque es lo que haya que hacer. Sí que es verdad que hay bastante margen de movilización en la izquierda. Yo creo que esto beneficia bastante al Partido Socialista, porque ya no es el foco del huracán de socialismo o libertad, sino que puede recoger mucho voto moderado de izquierda que a lo mejor se pensaba que puede votar, o a Ciudadanos ya no, ¿no? Pero al PP, que se lo podía poder plantear, porque a veces va con ese viraje. Pero yo creo que sí que beneficia bastante a Ángel Gabilondo al ser el candidato con menos fuerza, ¿no? A priori en comunicación política. Una cosa ahora, si hablabais, de si Madrid es extrapolable al resto de España. Entonces yo creo que Madrid no es extrapolable para nada al resto de España. Igual que Madrid no es extrapolable al resto de España, o sea, Madrid es una cosa pues totalmente diferente. Por eso creo que precisamente pensar que Pablo Iglesias puede tener un resultado abrumador en Madrid es no conocer la Comunidad de Madrid. Es que Madrid no es la ciudad de Madrid. Madrid es muchísimos pueblos que hay, es que en Madrid hay campo también. Y el Partido Socialista y el Partido Popular tienen una sede en cada pueblo de la Comunidad de Madrid, prácticamente, cosa que no tienen los demás. Y Pablo Iglesias va a tener muy difícil, y esto, o sea, no es por hacer la gracia y tal, el señor de Galapagán ir ahora a hacer campaña a Vallecas. O sea, como decías, es que la gente ya no se cree a Pablo Iglesias. Mucho del votante no se cree a Pablo Iglesias, mucho del votante no va a votar a Pablo Iglesias. A lo mejor se queda en su casa. Yo creo que analizando la movilización que puede o que no pueda haber dentro de la izquierda, seguramente habrá votantes de Unidas Podemos que se queden en casa, porque no se identifican con el Partido Socialista, pero están cansados de la imagen que da Pablo Iglesias y las contradicciones, como decía Alejandro, que tiene Pablo Iglesias, desde que, pues eso, todo el tema de ganapagar, las cositas, estas cositas, ¿no?, que ya no son tan de comunista, o que ahora se vuelve, ahora pabrías esas retrasas, ¿no? Sí que creo que puede haber gente que sí que tenga ese efecto como el 28 de abril con el PSOE y que diga, mira, hay que hacer voto útil, aquí el voto útil creo que es clave dentro de este espacio del votante indeciso y del votante que es más neutral en general, y que sí que puede beneficiar y movilizar al PSOE, como ocurrió el 28 de abril, luego el 10N que se mantuvieron más o menos las cifras, y solo es esperar un poco a ver cómo va yendo la campaña, si el Partido Socialista lo tiene hecho, no tiene que hacer mucho, tiene que hacer un par de discursos bien introducidos y bien hechos, y la gente va a ir a votar al PSOE. Recordemos que el Partido Socialista ganó las anteriores elecciones, otra cosa es luego quién gobierna, ¿no? Si, otra vez de nuevo, Ángel Gabilondo puede mantener esas cifras, esto sí que es extrapolable a la fuerza que puede tener el PSOE a nivel nacional y a esa estabilidad dentro del Consejo de Ministros, ahora con Yolanda Díaz, etcétera. Que vamos, yo, a mí Yolanda Díaz, la comunicación que tiene, chapó, porque es como un lavado de imagen total a lo que vemos como podemos, y esa polarización que suele hacer tanto Irene Montero como Pablo Iglesias a nivel comunicativo, y que puede cambiar mucho las cosas, y que puede reforzar de cara a elecciones generales a las siguientes, en 2023, si no me equivoco, que pueden beneficiar mucho al PSOE. Yo, en cuanto a Madrid, estoy totalmente de acuerdo, no es, desde luego, extrapolable. De hecho, ahí sí que voy a meter lo que podríamos debatir, pero, en cuanto a los resultados que pueda tener Podemos, o Más Madrid y Podemos, o alguna candidatura unificada entre ambos, que creo que no se va a dar, porque yo creo que los odios políticos y personales son muy grandes. O sea, sinceramente creo que no se va a dar, y además que Más Madrid está en una posición de fuerza. O sea, si no recuerdo mal, le triplicó en votos. Creo que estuvo cerca del 15, Podemos en el 5 y medio. No sé, ¿por qué me voy a poner bajo un paraguas con un candidato encima con el que he roto con el partido? Porque, no sé si a nivel estratégico y táctico, supongo que hay diferencias. No sé si al ideológico, muchos. Creo que unas poquitas también. Pero, básicamente, a nivel estrategia y táctica. Entonces, sinceramente, me da a mí que, por ese lado, no va a haber ninguna candidatura unificada. Pero a lo que quería decir, una característica de Madrid, que es la gran ciudad, la gran urbe de España, es que el voto a la izquierda del PSOE es mucho más grande que en el resto de España, en promedio. Pero muchísimo. O sea, Izquierda Unida, el bastión de Izquierda Unida, y del PC, entre otros sitios, fue Madrid durante varias décadas. O sea, entonces, a ver, ojo con eso. Yo creo que Pablo Iglesias está muy quemado como figura política. Está muy quemado, pero el espacio que hay a la izquierda del PSOE en Madrid, si vosotros lo sumáis, lo extrapoláis a España, es un disparate. O sea, hablamos de un 20 y algo por 100. Cuando, a nivel de España, oscilaba entre un 5 y un 10, en sus mejores momentos. Un 10, un 9, un 11. O sea, que esa es una particularidad de Madrid que hay que tenerla en cuenta. Madrid capital.